Música Para levantar la soledad, para espantar la decepción Porque estas ansias de vivir no caben en una canción Porque no importa el porvenir, creímos en el rock and roll Por eso estamos aquí, equivocados o no Música Música Y dime si, si es lo mismo Y dime si, estás conmigo O contra mí O contra mí Porque la misma confusión que sientes tú la siento yo Yo me invito a seguir la ley de mi corazón Y dime si, siempre es lo mismo Y dime si, estás conmigo O contra mí O contra mí Y dime si, si es lo mismo Y dime si, si es lo mismo Y dime si, si es lo mismo Y dime si, estás conmigo Porque estas ansias de vivir no caben en una canción Porque no importa el porvenir, creímos en el rock and roll Un vuelo can, por eso, un vuelo carigante a la eternidad Y será de su paso que dará Y dime si Y dime si ¡Gracias!